Porque esta rola compagüeyo Esta rola si se pasa para ganarse Que bonita ya que si tan Que bonita ya que si tan Para que se fuera conmigo Para que se fuera conmigo Al lindito no lo quiere Al lindito no lo quiere Porque no carga dinero Porque no carga dinero Pero si tiene dinero Pero si tiene dinero En un tanatito de cuero En un tanatito de cuero Con ese dinero que tengo que tengo Voy a comprar una chiva Con ese dinero que tengo que tengo Voy a comprar una chiva Compro una chiva, compro un chivero Y todavía me sobra dinero Adalú, Adalú, Adalú Adalú, Adalú A la luz, a la luz, a la luz, a la magachoa Que bonita ya que si está, que bonita ya que si está Para que se fuera conmigo, para que se fuera conmigo Al lindito no lo quiere, al lindito no lo quiere Porque no carga dinero, porque no carga dinero Pero si tiene dinero, pero si tiene dinero En un tanatito de cuero, en un tanatito de cuero Con ese dinero que tengo, que tengo, voy a comprar una chiva Con ese dinero que tengo, que tengo, voy a comprar una chiva Compro una chiva, compro un chivero y todavía me sobra dinero Compro una chiva, compro un chivero y todavía me sobra dinero A la luz, a la luz, a la luz, a la matacho A la luz, a la luz, a la luz, a la matacho Oye compa Beto, la picas o no la picas O sea que no, o sea que la, o sea que es Órale culo Eres muy bonita chiquita, no voy a negarlo cariño Pero cuando pases conmigo, se te nota leguas Que la andas picando mi vida, si que yo te importe cariño Pero pa tu colmo chiquita, yo también la pico Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no, que no, que sí Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no, que no, que sí La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré Eres muy bonita chiquita, no voy a negarlo cariño Pero cuando pases conmigo, se te nota leguas Que le andas picando mi vida, si que yo te importe cariño Pero pa' tu colmo chiquita, yo te me la pico Desde cuando, que no, desde cuando, que si, que si, que no, que no, que si Desde cuando, que no, desde cuando, que si, que si, que no, que no, que si La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré Y ahí le va un saludo para todas las madronas Habrá una que otra nomás por ahí Dices que ya no me quieres cabrona, esto yo ya lo sabía Ya me metí en tus quereres cabrona, que era lo que yo quería Ya me metí en tus quereres cabrona, que era lo que yo quería Ay, 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 que era lo que yo quería Ay, 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 que era lo que yo quería Quieras que cabrona Cuando las quiera vender cabrona Al beso doy la docena Ay, 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 al beso doy la docena En el árbol de mi casa cabrona tengo un caballo tordillo En el árbol de mi casa cabrona tengo un caballo tordillo Para montarlo seguido cabrona como me enseñe contigo Para montarlo seguido cabrona como me enseñe contigo Ay, 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 como me enseñe contigo Ay, 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 como me enseñe contigo Y seguimos, seguimos, pero ahora con el carretero Zapatéle El carretero se va, ya se va para Sayula El carretero no va porque le falta una mula El carretero se va, ya se va para Sayula El carretero no va porque le falta una mula Señor carretero, le vengo a avisar Que sus animales se viva la hogar Unos en la arena, otros en la mar Señor carretero, le vengo a avisar Señor carretero, le vengo a avisar Que sus animales se viva la hogar Unos en la arena, otros en la mar Señor carretero, le vengo a avisar Ay, amigo, su carretero no se le vaya a atascar Ahí está, compa guaya loco, no salía, pues Ahí salió y bien Oye, compa chocos Miren las murritas que andan ahí A poco va a bater el hielo ahí Ovi, a más buena que una coche en dos euros El carretero se va, ya se va para los reyes El carretero no va porque le faltan los bueyes El carretero se va, ya se va para los reyes El carretero no va porque le faltan los bueyes Señor carretero, le vengo a avisar Que sus animales se viva la hogar Unos en la arena, otros en la mar Señor carretero, le vengo a avisar Señor carretero, le vengo a avisar Que sus animales se viva la hogar Unos en la arena, otros en la mar Señor carretero, le vengo a avisar Y nos vemos hasta la próxima ¡Cedreño!